de mañana Buenos días, buenos días Francis, buenos días Julio, hoy viernes, fin de semana ya, es viernes y el cuerpo lo sabe, como diría Francis, buenos días a todos ustedes, gracias pueblo franco macorizano, nordestano, todas las personas que nos sintonizan desde los diferentes puntos y conexiones que establece Telenor, para nosotros poder llegar a ustedes y llevarle todo el contenido hoy tempranito de 7 a 9 de la mañana, buenos días ahora sí. Bueno, buenos días, gracias Carolina, buenos días Julio y amables televidentes, yo soy Francis Rodríguez y agradezco a Dios en la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos permita realizar nuestros objetivos, a toda esa gente que nos ve, que nos saluda, que les gusta el programa, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor, una empresa que evoluciona contigo en sus 25 años, adelante, adelante. Así es, así es, buenos días a todos, gracias a Dios por estas primeras horas, ya es viernes, llegamos ya pronto a este fin de semana, así que le damos las gracias a Telenor, porque a través del canal 10 nos une, con todo el noreste de la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, también al canal 14, que nos empalma con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al canal 41 con la olímpica ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste, y para gran parte de Estados Unidos a través del canal en el 1014, diferido a las 11 de la mañana, y para todo el mundo, Telenor.com.do. Como siempre, un saludo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole todo lo acontecer en materia de análisis, comentarios, noticias, entrevistas, en todo lo que pasa día a día, en todo el mundo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy se avecina una onda tropical que está cerca de Puerto Rico, y ya para la tarde se espera que hayan más nubes con posibilidades de lluvias, campos nubosos, lo que va a incrementar las posibilidades de lluvia a medida de 100 de la tarde y la noche, con tronadas y relámpagos y ráfagas de viento, especialmente en la región noreste, la región de la cordillera central y Gran Santo Domingo y el sureste. Mucho calor también en el día de hoy, ingerir bastante líquidos, vestir ropas de colores claros, ligeras y no exponerse a los rayos de sol. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Muchísimas gracias, Fulvio, por informarnos cómo está el tiempo, cómo estaremos hoy. A propósito de que hace unos días se siente el temor, Francis Fulvio, de que Marlene Martínez pueda salir a las calles luego de dos años de cumplimiento de la sentencia que le fue emitida. Nosotros tenemos declaraciones de Ingrid Hidalgo, la representante legal de esta señora. Además, hay que decir que ella o el equipo de abogados depositaron un habeas corpus para obtener la libertad de Marlene Martínez. Tenemos declaraciones, vamos a escucharlas. Nosotros intimamos al procurador general de la corte de apelación de San Francisco de Macorís, a la procuradora fiscal de San Francisco de Macorís, a la titular y al adjunto fiscal que subió con ella en el caso que se le enseguía a Marlene Martínez. Le dimos un plazo de seis horas para que ejecutara la decisión de la sentencia que ya cumplió Marlene Martínez. No procedió a ejecutarla y entonces en el día de hoy nosotros depositamos un recurso de habeas corpus. Allá en la jurisdicción de San Francisco, ante el juez unipersonal, como manda la norma, el artículo 381 del Código Procesal Penal, el artículo 71 de la Constitución de la República, a los fines de que el juez o esa juez decida si es arbitraria o no la prisión de Marlene Martínez. Entonces, ¿en qué tiempo tiene que pautar para conocer el habeas corpus? El habeas corpus es un recurso rápido. Me imagino que en el plazo de 48 horas ya la juez decidirá sobre la admisibilidad o no del recurso. Muy bien, mira, para el 30 de agosto, Francis Fulvia, menos televidente, se entendía que esta señora Marlene Martínez debía de salir en libertad. Ante esto, tenemos la situación de que en principio fue sentenciada a cinco años, como todos sabemos, situación que causó indignidad. Ante todos los ciudadanos franco-macorizanos y del país, ciertamente desde el punto de vista legal y en ese momento que escuchábamos los expertos del tema, decir que en base a nuestro código la decisión de los jueces fue correcta y por las debilidades presentadas a través del Ministerio Público. Y en ese sentido, pues nos gustaría escuchar a Francis y también a propósito del freno o el stop que le pone el Ministerio Público a esta señora de salir en libertad. Francis, ¿qué está correcta la decisión del Ministerio Público de adjudicarse o decir que ellos tienen el poder de frenar la salida de la señora Marlene Martínez? Bueno, no creo que haya sido esa la expresión, pero el habeas corpus es un proceso especialísimo y de rápida presentación del individuo que se encuentra en un estado de prevención o de arresto y que una autoridad omite o mantiene de forma irregular a un prevenido. Pero, me gustaría ver el criterio de ese juez de instrucción que le correspondería evaluar las condiciones que Marlene hoy tiene. Marlene fue condenada por una sentencia y esa sentencia fue recurrida en apelación y logra una variación por entenderse o acogerse a lo que la abogada indicaba que se le violentaba y que era la calificación correcta, la de ocultamiento, pero no la de complicidad y coautora. Que resulta, está cumpliendo una condena que ya estaba impuesta por un tribunal y que la variación no corresponde a un simple arresto o un simple estado como el que puede buscar un individuo que teniendo la posibilidad de asistir a todas sus actuaciones de la justicia en libertad, no se le tenga en libertad. Entonces, un momento para yo poderte explicar. Entonces, cuando se tiene un proceso en esta naturaleza y se ha adecuado un recurso de alzada, que es el recurso de casación, lo que tendríamos que preguntarnos es si paraliza la ejecución de lo que es posiblemente la libertad de esta mujer. Pero, ¿qué resulta? Cuando se tiene una condena y se tiene un cumplimiento, el juez que conoce esa etapa es el juez de la condena, es el juez que evalúa, pero ese juez no está apoderado de esa situación todavía. ¿Y el Ministerio Público? Ese es el juez de la ejecución de la pena, y el juez de la ejecución de la pena no tiene el caso en su mano. ¿Y el Ministerio Público puede...? Porque no tiene la cosa juzgada, y tiene abierta la otra parte, en este caso la sociedad y la familia de Marlin, y si varía la Suprema Corte de Justicia, en que la Corte de... Exactamente, porque el Ministerio Público asumió... Precisamente, entonces ese sería el punto a esperar o indicar. El juez se puede amparar en eso. Pero claro, que tiene un proceso abierto. Claro. Y esperar. Bueno, lo correcto sería esperar, porque si tú la pones en libertad, en base a una variación que ha sido nuevamente atacada, con toda la de la ley, no ha adquirido la cosa juzgada, que es cuando llega donde el juez de la ejecución, el juez de la ejecución, para evaluar si está cumplido la pena o no, eso no está en su caso, porque no tiene la cosa irrevocablemente juzgada. Aquí, en esta posición, Francis, que era lo que te iba a señalar, el procurador adjunto del Distrito Judicial de la provincia de Duarte, frenó la libertad de la señora, como sabe, entonces el argumento que... No, espérate, espérate. Ok, al término. No, no, no. Ok. No frenó. Simplemente, este es un caso que aún no adquiere la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, no tiene lo que sería ya, no hay más vías por donde andarle. Correcto. ¿Me entiendes? Si no, está abierto y tienen, tanto ellos como Marlon o Marlon, tienen todavía la de pelear. El argumento que presenta el Ministerio Público, o sea, ellos dicen, o sea, el término no es freno, porque como bien ofreces... Simplemente, ellos accionaron más arriba, que es a la Suprema, la decisión de la Corte. Perfecto. Entonces, ellos dicen que la Suprema Corte de Justicia son los únicos que pueden ratificar esta condena, de que ella continúe bajo... Y todavía tiene abierto constitucional, la revisión constitucional después de esa etapa. Es decir... Entonces, vemos muy deprisa lo que está solicitando la encargada legal, la licenciada Ingrid Algo, la representante legal de Marlon. Tiene todo el derecho a aplicar cualquier técnica, porque eso está en su íntima convicción. Pero lo hace ver ante el público como que haya violación a la orden de... Sí, correcto. Entonces, no es una violación. Es que precisamente, por lo que dije antes, el juez de la ejecución de la pena es el juez que se apodera en última y única instancia, ya cuando el reo tiene una condena definitiva, cosa que no ha sucedido. ¿Se entiende? Porque el juez de la pena es el encargado de hacer cumplir lo que los jueces, en todas sus etapas, y que ya ese reo no tiene por dónde buscarle una vía, una luz a su condena, es el juez de la pena el que recibe a ese individuo y lo pone en la cárcel, y le va a dar seguimiento durante el tiempo y periodo. Y es ante ese juez, las demás cosas que surjan respecto a la condición ya del condenado, el que va a tener en manos esa responsabilidad. Pero en esta etapa, Carolina, ¿tú entiendes que el juez de la pena puede tener el caso ya de Marlin y de Marlon? Sí. No, ¿por qué? Porque no se han cumplido las etapas del juicio. Es lo que está abierto todavía. Ya, desde el punto de vista jurídico, porque la respuesta que te di es como ciudadana y como sé que sienten. O sea, la mayoría de personas que conocemos sobre este caso, que tú dirías, bueno, es que hay un proceso legal, hay unos requisitos, un protocolo que se debe de seguir. Pero ya nosotros entendemos, y hablo como ciudadana, sin todos estos planteamientos o artículos jurídicos o legales, nosotros diríamos, bueno, ¿qué tiempo hace que esta niña fue asesinada? ¿Qué tiempo hace que la madre de Marlon Martínez... Fue condenada. Fue condenada. ¿Qué tiempo hace que ayudó a ocultar el cuerpo o ocultó el cuerpo de esta niña, de Emily? Y todo el proceso terrible, trágico que nosotros vivimos como pueblo, que vivió esa familia, que vivió esa madre. Pero eso son los... El aspecto legal que hay requerimientos, protocolos que hay que seguir. Y si nosotros preguntáramos o escucháramos a la gente hablar, el común, claro está que sí, que está el aspecto legal, que hay que trabajar. Pero nosotros diríamos, bueno, ¿qué es lo que tanto hay que hacer? Porque esta señora, cinco años eran pocos, luego se reduce a dos por lo propio del tema legal. Pero entonces, ahora, según este impedimento, que no es el término Francis, ¿qué le hace el Ministerio Público? Mira, para que tú socialices y los amables televidentes, es simple. El proceso penal tiene etapas. Hay una etapa preparatoria que es la que le permite a los fiscales organizar su querella y su acusación. ¿En base a qué? En esa etapa de un año y tantos meses, tú tienes la oportunidad de recolectar todas las pruebas, organizarlas y hacer tu plan fáctico para que sea judicializado. De ahí pasa a la instrucción que va a determinar si procede la acusación o no y las pruebas se van a calificar si tienen mérito para ir al juicio de fondo. Va al juicio de fondo. De ese juicio de fondo, se concluye con una sentencia. Buena o mala, se concluye. Las partes tienen la oportunidad de apelar. Ya después de la apelación, y no estamos conformes con lo decidido por la apelación, tengo abierto el recurso de casación. ¿Quién va a casar la sentencia de esa corte? Y va a evaluar si se ajustó al derecho y a lo que tenía como instrucción o como prueba ese caso. Entonces, se va a referir a eso. Si la casa puede suceder dos cosas. Lo rechaza o lo acoge o hace un envío y lo envía a un nuevo juicio con respecto a Marley, no a Marley. Sí. Y ahí empieza otra etapa y va a abrir otro escenario. Ahora bien, ya ha pasado eso, lo único que le queda a las partes es la revisión constitucional. Pasada la revisión constitucional y no se logra, adquiere la cosa irrevocablemente juzgada. Esa es la frontera entre la oportunidad y el cumplimiento. En esa frontera, automáticamente se activa el envío de esa documentación de condena al juez de la ejecución. Faltan dos etapas para poder llegar al juez de la ejecución, que sería la vía y no, para mí, no el juez del habeas corpus, porque a ella no se le está teniendo en prisión ilegal, porque ella fue condenada. Aunque se le compute el tiempo de preventiva y de condena a la última, no significa que ella pueda ser vista por un juez de la ejecución. Una pregunta, no es obligatorio que aunque fue condenada a cinco años tenga que salir a los dos años. Bueno, no se está planteando de mantenerla en prisión porque sería ilegal. Que eso es lo que dice la abogada de ella. Bueno, esa es su labor de defensa. Ahora, yo estoy dando mi punto de vista con lo poco que conozco de que el habeas corpus en este caso no procede porque a ella no se le está manteniendo en prisión ni de forma ilegal porque fue una resolución que lo indicó una sentencia. Ahora, la parte agraviada, la parte agraviada conjuntamente con la sociedad aspira que sea evaluada la decisión de la corte que le varió a ella la pena de cinco a dos años y ese recurso paraliza la ejecución que le favorezca a ella. ¿Tú te imaginas esta sociedad? ¿Cómo se sentiría que Marlin sea liberada así llanamente? si es de derecho y tiene las etapas cumplidas ¿Esas son las debilidades del Código Penal? No, de los ahí vamos porque yo soy un defensor de jueces y fiscales porque el sistema tengo que procurar que como abogado la gente no pierda fe ni confianza en la justicia porque es el único lugar constitucionalmente y que las sociedades en la historia desde que nos convertimos en Estado es el único lugar donde se dirimen los conflictos entre ciudadanos y el Estado y el Estado y los ciudadanos y los ciudadanos entre ciudadanos de ahí es que la humanidad avanzó y evitó que se continuara con lo que era el proceso que la historia recoge como la venganza privada por eso decimos que deja que la justicia sea quien determine tu caso tu caso pero pero no obstante a este concepto que yo tengo por necesidad de conservar o de alzar un poquito más la justicia los actores responsables de la investigación son los compromisarios de que al momento de judicializar un caso vayan armados de las pruebas que se puedan que se puedan validar y calificar en un juez para judicializar al imputado o a los imputados cuando llega a esta etapa y tiene esas debilidades deja mucho que pensar que pasó con perder de vista que esa mujer raptó no a Emily primero sino se llevó el DBR luego que ella vio las firmicas cuando él bajaba el cuerpo al cadáver y le dijo al vigilante dile que la policía se lo llevó que esas son pruebas que aseguran del conocimiento de las cosas pero también que esta mujer días antes de explotar y del mismo día porque ella indicó que estaba muerta desde el mismo día cuando dijo ella era ella era ella era esto ella era ella es la novia de mi hijo ella es una niña que yo quiero mucho ahí y tener que ese mismo día hace creer que va tras ayuda a la capital pero era alejándose mientras su hijo cometía el hecho junto a otra persona que no se sabe del escenario mientras tanto mantenía la comunicación ese día y eso no le pareció al investigador pero ante todo esto si sigo puedo hacer que la gente entienda la debilidad de la investigación y que se presentó para ser juzgado y la misma debilidad del sistema judicial no es que la justicia el juez solamente pondera lo que le llevan las dos partes él no tiene acción activa antes en el código criminal si el juez era el que dirigía la investigación pero precisamente está hecho para que esos expedientes pues bien gracias eso es un tema de principios fundamentales y garantías que se le está evaluando que el juez es el compromisario de que al juzgar se le garantice a las dos partes fíjate que todavía la igualdad no se ha llegado a la etapa de que esa parte de la justicia tenga oficiales exclusivos para ellos especialistas en investigación ese es el punto debemos que llegar ahí claro debemos para poder darle cumplimiento al código procesal penal porque mientras tanto nosotros mismos los ciudadanos la sociedad no nos está favoreciendo en nada así es si usted quiere tener una salud bucal hermosa póngase en las manos expertas del doctor Vargas en la clínica doctor Vargas de mañana continuamos continuamos en el otro programa en el otro programa mira Carolina Julio saludos te manda un joven odontólogo que conocí no sabía que teníamos un asiduotelevidente Junior Marte que es hermano de nieve Marte y hijo de Feliz de Feliz Marte gracias saludos y a la familia Marte nos ve hay mucha gente muchas muchas saludos para él muchas gracias nos encontramos en Smoking House es el club de puro que pasé en la tarde a saludar y él estaba ahí Smoking eso es un smoking de fumador nosotros conversábamos detrás de cámara y Francis continuaba orientándonos sobre estos aspectos legales y jurídicos bueno gracias dice Vladi que es el ánimo y la energía del tema de los viernes muchas gracias entonces continuamos continuaba orientándonos sobre estos aspectos legales y jurídicos que permiten que se tome una decisión u otra y yo le decía bueno es que como ciudadano o sea tú no no digieres no aceptas que dos años cinco años aún hayan sido decisiones correctamente tomadas desde estos procedimientos legales que conllevan tú dices bueno pero cinco años no es justicia para la acción que esta mujer tuvo o el nivel de implicación que tuvo en este caso entonces no podemos aceptarlo aunque mañana pues ya sea determinado que son dos o cinco bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula vamos a ver que nos trae hoy viernes buenos días Vladimir hola 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 buenos días hola buenos días buenos días Vladimir y ustedes hermano aquí presente adiós las gracias ¿cómo estás? aquí presente adiós las gracias adiós las gracias ¿y tú? ¿cómo te ha ido? bien Francis gracias a Dios hoy es viernes hoy es uno de los días que nuestros amigos televidentes más esperan hoy es viernes Francis una semana de Carolina agradable y desagradable Carolina buenos días hoy es viernes Carolina mira hay un compromiso Carolina olvídate por favor no debemos Carolina solo te digo no debemos al público Carolina no podemos qué compromiso tú me has puesto no podemos quedarle mal al público Carolina está bien cumpliré 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 que por Dios Julio aquí estoy hermano desesperado esperándote bueno no me puedo ir sin escucharte bueno morenito prepárate viene duro hoy bueno morenito prepárate vamos arriba señores inmediatamente con las noticias en el ámbito internacional tensión entre Venezuela y Colombia tras ejercicios militares en la frontera luego de los ejercicios militares que llevar a cabo el ejército venezolano en la frontera con Colombia se ha creado un ambiente tenso entre ambos países a tal grado que Colombia informó en caso de agresión está listo para defender su patria escuchemos a Carlos Holmes Trujillo canciller de Colombia adelante señores ahí está bueno miren equipos de rescate trabajan en ayuda a miles de damnificados en las Bahamas equipo de rescate de Bahamas apoyados ya por ayuda internacional trabajan en tareas de asistencias a miles de afectados en el noreste del archipiélago atlántico por el huracán Dorian con un balance provisional de siete muertos que las autoridades advierten que puede aumentar adelante ahí está señores miren en el ámbito hay que decir que mientras tanto el huracán Dorian avanza por la costa hacia los estados unidos en el ámbito nacional denuncian ex fiscal acusada de colocar droga en barbería aún no es llevada a la cárcel de Rafael se trata de la ex fiscal Lizeth Núñez quien fue enviada a prisión por espacio de seis meses como medida de coerción a ser cumplida en la cárcel de Rafael Mujeres de Santiago adelante no totalmente de acuerdo con esos jóvenes manifestantes familiares de abogada asesinada afirman fiscalía conocía las amenazas así que la procuraduría general de la república aseguró que investiga si los fiscales suspendidos de San Pedro de Macorís tenían conocimiento de que el asesino de Anibel González había violado el acuerdo que lo encarceló antes de cometer el crimen familiares de la víctima insistieron en que ella lo denunció en reiteradas ocasiones las autoridades no hicieron nada veamos bueno señores ahí está este caso muy controversial en nuestro país miren denuncian derrame de aguas residuales afecta a la salud de los estudiantes en la escuela padre hebrea aquí en San Francisco de igual manera también reaccionaron los moradores en la calle Capotillo en el sector del Capacito aquí en San Francisco de Macorís con estas aguas negras que se han derramado desde los sépticos de la escuela padre hebrea miren esto la puerta detrás señores increíble miren los mosquitos ay mi madre veamos este es el Capotillo hay un inconveniente con el agua de la escuela la autoridad es competente el agua sale muy de onda y nadie puede estar tranquilo muchos mosquitos entonces la pared se va a dañar queremos que la arreglen por favor estamos que es un bajo insoportable esto no podemos soportarlo los mosquitos aquí hay mucho dengue hay mucha enfermedad que la mano es eso y eso es de la escuela imagínese usted cuando salen todos esos niños por ahí como que como que andan y el bajo que no hay quien los soporten ni los mismos niños de la escuela ni los vecindarios de por aquí eso se tiene que hacer eso y es de mal demasiado y allí mira bienvenido yo sé que hay un hombre que tiene el cuarto de goma y atrás de nosotros no podemos el mismo cuando nos acaba ese mosquitos eso pertenece a la escuela no se parece que como la calle está tapada entonces esto aquí se han olvidado mira eso da pena y vergüenza esa policía contada usted lo está mirando usted no lo ve que no lo quieren ni pintar ni nada ahí está calle Capotillo de igual manera reacciona ante esta situación la directora de la escuela padre hebrea la maestra cruzita Mercedes Cáceres quien pide a INAPA intervenir ante esta denuncia veamos si desde el día antes de ayer que ha estado brotando aguas negras lo que eso provoca un foco de contaminación resulta que el mayordomo justo Hernández de este centro educativo ayer estuvo en INAPA que yo lo envié ya que tanto los moradores de aquel lado y nosotros acá de aquel lado de la estructura nueva los maestros no están incómodos debido a lo mismo que les reitero del foco de contaminación y el mal olor que expide esas aguas negras de INAPA nos mandaron a decir que hoy estarían pasando por acá para ver la situación del registro también buscamos los servicios del plomero que nos da servicio en el centro él estuvo analizando la situación puesto dice no es competente a ese caso de trabajo porque ya esas son cosas de INAPA bueno ahí está INAPA que intervenga miren colmaderos al grito por los constantes apagones que se han registrado en los últimos días aquí en San Francisco de Macorís así que veamos adelante ahora mismo se nos está poniendo difícil porque la luz se está yendo mucho y se está yendo por 3, 4 horas cosa que uno le afecta mucho como negocio se nos daña la mercancía como queso como chuleta embutido esas cosas se afectan mucho si porque imagínate no enfría nada los freezers porque imagínate ayer se fue dos veces antes de ayer también hoy no se ha ido pero vamos a ver estamos empezando el día si la luz aquí no sé que problema hay porque en mi casa ya no se va la luz y aquí si y es 24 horas cobrando demasiado yo pago aquí 8,500 pesos no se va la luz y va a lo que hay pagando vea allí llegó tú sabes cuánto llegó la noche de ayer de 11,000 y pico pesos más cara aún con los apagones así adiós cómo no en todos porque tenemos que cerrar temprano lo juro ahí nos pedamos la ventecita que podemos hacer los productos se nos dañan en las neveras la leche esa leche rica todo se daña y hay que botar todo entonces nosotros somos afectados porque no está llegando más cara la luz a pesar de los apagones está llegando más cara más cara ahora estamos pagando yo pago ahora llegó de 13,500 pesos y esto es un ventorrillo aquí como quien dice si la luz me están quitando lo que yo me puedo comer en el mes porque yo soy pensionado y lo que me salen son 5,000 y pico de pesos y hay negocio yo no le puedo sacar 5,000 y pico de pesos porque me llegó o hay recibo del mes pasado me llegó de 5,600 y pico y mi madre al grito los vendedores en colmado los apagones lo están jodiendo agentes de migración realizan operativo y apresan haitianos indocumentados aquí en San Francisco de Macorís ahí vemos el momento en que agente de la DGSM llegaron hasta San Francisco de Macorís y ahí llevaban los haitianos veamos señores denuncian precariedades en centro educativo padre Abel Aranda filtraciones falta de aulas y otras precariedades impiden desarrollar el proceso de la enseñanza del aprendizaje escuchemos que nos dice Jesús María Santos profesor de la escuela padre Abel Aranda adelante estamos en un proceso de demandar diversas situaciones que están aconteciendo en este centro educativo estas situaciones son número uno un registro que cada rato se tapa con aguas residuales esas filtraciones en el techo que puede provocar en sí grandes afecciones de salud a los estudiantes en ese sentido estamos llamando la atención de las autoridades para que vengan en auxilio de todos los centros no solo en este entonces es lo que le acabo de decir tanto el cuerpo docente como el estudiantado necesita que las condiciones sean las más apropiadas para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje señores ahí está diputado del PRM niega retiro de precandidatura a senador se trata de Franklin Romero escuchemos me sorprende a mí porque yo he estado muy seguro y he sido enfático en las pretensiones que tengo con la candidatura que es una candidatura que es realmente me la solicita el partido me la solicita el pueblo nosotros entendíamos que no íbamos a votar por la diputación porque creíamos que ya habíamos hecho nuestro trabajo a lo que fuimos a la Cámara de Diputados lo logramos que fue presentar los proyectos de ley y resoluciones para nuestra provincia y el país nosotros inscribimos nuestra candidatura a senador muy seguro de lo que hacemos y de lo que queremos lo que sucede es que hay rumores hay bocinas que son pagadas en este caso por adversarios nuestros y en este caso quizá del partido en el gobierno o quizá personas que ni siquiera son comunicadores ni periodistas que manejan páginas y lo que quieren crear rumor estamos muy seguros con nuestra precandidatura precandidatura ya somos candidatos por el PRM a senador las declaraciones de Franklin Romero quien afirma asegura que se mantienen sus aspiraciones a la senaduría por la provincia de Duarte el agua número uno Maduro sigue siendo para mí como lo he dicho un inmaduro ahora se parece al norcoreano un provocador y con la vestimenta y peor aún en este estado de sitio que tiene o permanece en ese estado de sitio que mantiene al estado o al país de Venezuela el Maduro se tiene con claridad de que tiene vínculos con sectores oscuros de la guerrilla y del narcotráfico internacional ha tenido que recurrir a los peores aliados míralo ahí igual que Piollán es decir a los peores aliados que se pueda tener ese tipo de combinación militar con dictadores que tienen su vestuario y ahora los paramilitares y la fuerza de la FARC colombiana están actuando supuestamente en Venezuela también lo ve bien él lo ve bien y es una afrenta lo que hace este hombre para mí le va cayendo el tiempo encima Francia y la otra noticia internacional es lo de Bahamas que es muy lamentable y acuerda a mi visión ya son 36 muertos y hay centenarios pero mira como quedó eso hay muchas personas desaparecidas todavía hay rescate de muchas naciones amigas y eso quedó totalmente destruido y hay incluso en esas condiciones desaprensivos que andan saqueando también y aprovechándose de eso ante todo esto y viniendo al plano ojalá y no nos toque a nosotros Dios nos libre y a las demás naciones porque es muy triste tenemos la situación de la fiscal recordemos la barbería y estos jóvenes se están denunciando que esta es fiscal acusada de colocar drogas a los muchachos en la barbería la ex fiscal Iset Núñez ellos denuncian que no está o sea que no está donde debe de estar que sería en la cárcel Rafael Mujeres en Santiago y las comodidades a través de esta denuncia que ellos hacen que tiene aire que tiene televisión que tiene neveras es decir que ella está en una suite donde se supone que es cumpliendo una prisión preventiva ¿cierto Francia? prisión preventiva que se le fue impuesta a la ex fiscal y tú dices si estas son las cosas que molestan y que indignan cuando tú no tienes la misma posición para todos los ciudadanos ¿por qué hay que darle privilegios a esta señora? ¿por qué tiene ella que estar por encima de los demás? si ciertamente es como ellos denuncian ¿por qué hay que ponerle aire? ¿por qué hay que ponerle televisión? ¿por qué hay que ponerle nevera? ¿por qué debe de estar en un lugar en el que se supone que debió de estar o en Santiago o donde tuviera que estar ante todo esto queda evidenciado la particularidad de la desigualdad que nosotros tenemos de los privilegios que se le dan a una y otra persona no es posible que a esta señora le estén dando y a raíz no solo de este caso de la barbería sino de otras denuncias de ciudadanos que se vieron afectados por el accionar ilegal de esta señora y aprovechando un nivel de superioridad como justicia como fiscal entonces nosotros no podemos permitir el Estado la justicia que cosas como esta sigan pasando son muchos los escándalos que ya hemos venido enfrentando en el sistema judicial en el sistema que tiene que ver con la sanción de quienes cometen actos ilegales y más cuando se trata de una persona que trabaja en una entidad de la misma por favor vamos a respetar a los ciudadanos vamos a respetar las normas no vamos a ofrecerles privilegios a quienes no lo merecen somos ciudadanos iguales todos por favor tengo que referir un poquito de ti y de los demás bien y está correcta tu posición resulta que esta es una mujer que permaneció nueve años en un área o un departamento adscrita a la DNCD un área muy sensitiva y esa área sensitiva hace pensar que en sus nueve años pudo haber cometido lo que se le está acusando pero también pudo haber hecho cosas correctas y llevar a la cárcel a asesinos a delincuentes llevarla porque simplemente quieren ver sangre a la cárcel tampoco el estado puede darse el lujo de exponerla a que se encuentre con individuos que ella tiene quizás condena de diez quince veinte cinco un año y que ahora se desata un odio sobre esta mujer que todavía está en fase de investigar si ciertamente en su accionar cometía esos excesos y esos abusos no está descabellado de que ella sea protegida porque ella es una exfuncionaria del orden judicial que correspondía la investigación y la querella es lo único que quiero decir porque hay que preservarla si si claro por otra parte señores denuncian precariedades en otro centro educativo padre Abel Aranda ahora San Francisco ustedes quieren estar dañando el gobierno es que no entendemos Francis como usando casi novecientos mil millones de pesos en siete años tú te estás ligando a ese grupo que quiere hacer que el gobierno se vea mal porque para mí lo que veo en la pantalla cuántas precariedades en la publicidad es que es la revolución educativa y al cuatro por ciento en esa revolución educativa nos envolvieron a todo y nos robaron sin saber cuándo nos nublaron los pensamientos y los ojos con la revolución educativa y esta escuela señores encontrándose esa no la imagen de la escuela con filtraciones esa yo la quiero usar en el tema si tengo tiempo después del tema principal que lo tiene Carolina pero señores casi novecientos mil millones de pesos usados en siete años del cuatro por ciento para educación y todos los años al inicio del año escolar vienen las precariedades de las escuelas porque no hay ni siquiera mantenimiento primero la hacen ya ustedes saben cómo entonces no hay mantenimiento hay escuelas que tienen hasta seis años construyendo y no la terminan llena de filtraciones y son nuevas ya ustedes pueden ver la calidad de esas construcciones y un dime y directe entre el departamento que recibe las escuelas obras públicas que ya la hicieron que ya la terminaron que los ingenieros no le dan las comunicaciones en fin y debiéndole también a los ingenieros más de dos mil millones de pesos bien no lo voy a tocar porque quiero irte con la otra etapa de tu comentario en tu momento pero fíjense señores seguimos con el caso de San Pedro de Macorís pero esta vez a mí me preocupa en qué etapa se encontraba un grupo de abogados mientras Yamil el asesino el perverso el zádico se hacía un auto video y ellos la justicia la que si yo que y está ahí Surum el actual presidente del colegio de abogados yo quisiera que alguien me explique si fue en el momento que le favorecen con un acuerdo que las masas se fueron a aplaudir a un tribunal y que la justicia hacía justicia con esta reivindicación sin saber es decir no me explico esto me ha causado a mí un trastorno de la correcta actuación que debe de tener en un tribunal los abogados de un lado y de otro hay que tener comportamiento y esas emociones saberlas reencauzar hay una llamada buenos días buenos días jóvenes buenos días buenos días en concluir en brito gracias gracias por lo joven buenos días en condición de delegado político bien ante la junta del PLD estamos invitando al pueblo votante para que participen al simulato nacional aquí en san francisco y en los distritos municipales a partir de las 8 de la mañana desde el domingo hasta las 4 estaremos trabajando con toda la gente para para el señor a votar francis muy importante muy importante que la gente participe y compañera primaria de dos partidos PRM y PLD el día 6 simultáneamente y entonces estamos invitando para que la gente participe y pueda pueda es fácil votar pero es bueno que la gente aprenda a ese voto automatizado y estamos invitando para que participe va a ser una como si fuera una elección vamos a tener un cuerpo la junta va a tener un cuerpo técnico un personal adecuado y en todo san francisco en el distrito municipal se va a hacer ese simulacro nacional a partir de las 8 de la mañana de este domingo es decir Wilgen que tendríamos un escenario el domingo como si fuera el día 6 de octubre correcto correcto todo instalado y delegado así es por ejemplo nos vamos a poder dar cuenta hasta lo que pretenden hacer fraude comprando votos y cosas no eso no va no eso no va ese no va no 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 muy válido tu propuesta de motivación repetimos la fecha por favor si este domingo a partir de las 8 de la mañana domingo 8 a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a tener en todo san francisco en el distrito municipal todo un personal para enseñar a votar a la gente en todos los recintos en todos los recintos 109 recintos Julio aquí que comprende san francisco 109 recintos vamos a tener todas las mesas van a trabajar es bueno es bueno explicar a la gente y a ustedes también que la junta eligió una mesa por recinto pero las demás de ese recinto vamos a tener un personal adecuado para también trabajar con las demás mesas es decir que si aparece votante de una de las mesas que no va a estar expuesta van a poder ejercerlo como prueba correcto correcto ok es decir que será un simulacro con una condicionante de espacio y de tiempo correcto muy bien que bueno gracias Wilgen muchísimas gracias continuamos mira el tema tú terminaste eso es que la el video aparece en abogados mientras Yasmín mientras era enjuiciado por el primer caso que era en un intento de asesinar a su esposa abogada y haya un grupo de abogados hay que manejarse cosiferando cosas como a favor como que en el momento le nubló y no sabía si valía la pena apoyar a un bandido de sana mírenlo ahí hay que manejarse hay que manejarse que se escuche un poquito para ver es a través que van o sea se nota que era una persona y mira su run allá atrás con influencia con dinero y que por eso logró salirse con la suya ¿cómo vendieron su almaldiado? buenos días buenos días sí, buenos días Francis, buenos días buenos días y a la niña presente Jochi Cabera Jochi, ¿cómo estás? gracias por lo de niña Carolina recibimos tu invitación Jochi adelante amor recibí la invitación y qué bueno que llame para que invites sí, realmente esta gran impregnación de mil trescientos y pico de atletas que concluyó el año de especialidad con cincuenta y ocho equipos de software se hizo realizar en la ciudad en la pecuaria ¿dónde lo vas a? pero nos pusieron una mitad de fuerza ahí y no nos no se dieron el paso ¿cómo fue? tuvimos que ir para el ayuntamiento como casa de pueblo ahí nadie nos molesta ni hay problema y que nos convocando todos los dirigentes deportivos de software y todos los agadonados a los dirigentes del equipo que ya cuatro equipos campeones y cuatro subcampeones donde realmente va a ser a las 7.30 de la noche el sábado mañana sábado a las 7.30 en el salón de alto ahí también muy bien y realmente es una gran premiación donde tenemos 54 copas para los agadonados y cuatro trofeos campeones cuatro subcampeones y algo sin precedentes un evento con 58 equipos y realmente yo diría que que si el Estado ya llevamos eso hoy si el Estado fuera otro a solviera este evento para ellos porque estamos dando paño cívico al pueblo de la Corint durante cuatro y cinco meses por eso yo le suelto a ellos que cuando yo salga de su boca en el 21 de enero del 2020 piensen en proteger que él venga atrás para que el seguimiento hace grande te retiras te retiras Jochi si eso voy a eso voy yo cumplí eso voy ya muy bien manténgame ustedes con información al pueblo para que entiendan con otro lado de señales muy bien gracias gracias quiero resaltar antes de conectar con WhatsApp la situación que continúa afectando a todos los ciudadanos de San Francisco de Macorís de la región Cibao y el país hemos recibido declaraciones informaciones oficiales informaciones oficiales de Norte de la salida de cuatro plantas generadoras que es lo que está causando que es lo que está causando esta disminución en la distribución de la energía eléctrica que pena escuchar a los ciudadanos a los pequeños negociantes a las personas en el hogar sabemos que sin energía eléctrica se nos complica se nos dificulta todo Catalina para allá y te voy a decir algo lo peor aún que el mismo sistema creó una comercializadora de la energía que brindan unos atracadores que hay que analizarlo constantemente pero tiene un órgano que se llama protecón que más que ayudar y defender al consumidor con su accionar lo único que ha hecho protecón lo digo yo Francis Rodríguez es avalar avalar los abusos que se cometen desde una comercializadora que manipula el consumo y manipula la entrega del servicio por el cual cobran y son tan estrictos para mí son abusadores y el estado social democrático de derecho cuando esto sucede se rompe muy bien abusadores vamos a conectar con whatsapp y los amigos televidentes e iniciamos con Reinaldo de Hernández desde Osto que nos saluda y nos dice buen día este viernes caliginoso caliginoso solo en la espera de ese encanto de femineidad que es Carolina muchas gracias vocifere a todo ay dios me prometo tus aportes son bueno Carolina Carolina no lo pudo leer Reinaldo no 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 en eso continuamos continuamos con Emilio Goris saludos saludos Goris que si nos está mirando que nos manda nos manda esta información PHD si partido humanista de mi profesor y amigo querido el éxito Paula no de sino preside quien preside exacto porque es una organización política continuamos con esta información que nos manda Emilio de la feria del cacao de castillo del 12 al 15 de septiembre en el centro comunal de castillo el mejor cacao del mundo es una buena primera etapa porque ya viene por ahí lo que se pretende formar que es el festival del cacao en razón del 1 de octubre al 4 realizar celebrarse el día nacional cacao hemos participado allá en castillo y la verdad que es una actividad muy bonita vamos a continuar con Ibelice Pantaleón desde Salcedo ah esto es para Fulvio buenos días le cae muy bien al morenito la canción está bien gracias Vlad Vlad que será lo que tú estás haciendo entonces tenemos la invitación que nos llamaba Jochi para informar y la voy a leer la voy a citar dice distinguido amigo cortesmente tenemos bien a dirigirnos para saludarle al mismo tiempo invitarles al acto de premiación del 21 octavo del 29 torneo de softball interempresarial e institucional el cual es dedicado al ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís el acto se efectuará el sábado 7 de septiembre mañana a las 7.30 en el salón de actos del ayuntamiento el comité ejecutivo nos envía esta invitación muchas gracias están todos invitados gracias a ti por invitarnos y tenemos el 8015 que nos manda esta postal y llegó el viernes que tengan un gran día familia igual nos describe Ray nos escribe la persona me gusta el estilo la forma en que tratan las informaciones muchísimas gracias a ti por valorar como hacemos el trabajo muchas gracias a ustedes porque nos prefieren cada mañana de lunes a viernes de 7 a 10 a 9 regresamos en breve que hay más contenido muy bien continuamos en su espacio de mañana y en este momento vamos a presentar a Fulvio que tiene un tema para nosotros que nos trae Fulvio gracias Francis gracias Carolina hoy viernes yo quisiera tener un tema bien adecuado incluso tengo un tema aquí muy fuerte mira que no no sé si tratarlo antes de tu tema permíteme acusar recibo de que Sabino licenciado Sabino tiene una posición contraria a la nuestra porque él entiende que se cumplió la sentencia del tiempo de la sentencia de la corte en referencia al artículo 401 del código de procedimiento penal que establece que no podrá es decir permanecer en prisión después de condena cumplida pero es lo que explicaba y yo le hacía la pregunta también a través del whatsapp que sucede si la sometimiento de la casación paraliza la ejecución o se solicita la suspensión provisional de la ejecución que es lo que ha pasado que es lo que ha pasado el tema que yo tenía preparado es un tema muy fuerte para viernes déjalo para el lunes lo voy a dejar mejor para el lunes y hoy voy a tratar un tema sumamente bien importante pero necesario en la sociedad ok se trata que hay un yerbicida francis y carolina que se llama su ingrediente activo la molécula y el nombre común genérico que se llama glifosato ya se han hecho investigaciones científicas que el uso del glifosato es cancerígeno lo asocian a cierto tipo de cánceres de la médula ósea del sistema nervioso de los riñones algunas cosas alemania esta semana saca la luz pública mundial que va a sacar del mercado el glifosato por causar daño a sus habitantes y al medio ambiente excelente el glifosato aquí es masivamente el pan nuestro de cada día para la producción agrícola aquí se venden cientos de piscinas de glifosato y se vende por litro medio litro un cuartillo galón garrafón de todas maneras no hay un productor es muy poco tiene que ser un productor de agricultura orgánica que no lo use y la molécula del glifosato es tan fuerte que aún dos meses después de haber sido aplicado usted pasa por ahí y esas moléculas pueden entrar al cuerpo humano entrar a la mitocondria de las células y ahí provocar las mutaciones también que produce Dios mío fue un asesino así se ha declarado entonces ahora mismo la compañía que lo hizo que es la Monsanto tiene demandas de más de 7 mil millones de dólares y algunos juzgados de Estados Unidos pues han dado a favor a las víctimas a las víctimas que aún con cáncer ya terminal muriéndose pues han han ganado la causa ¿verdad? no así la vida entonces esto es de primordial importancia ¿por qué? porque quizá hay la respuesta de la carga que tenemos o de la la población que tenemos iba a decir la carga que tiene el hospital oncológico pero es la población que se identifica con afecciones cancerígenas esa es una de las tantas que hay puede ser es una de las tantas que hay puede ser ¿por qué? porque ese ese yerbicida como le dije que es sistémico no es un no es un yerbicida de contacto usted lo aplica y la planta lo trasloca dentro de ella es un producto sistémico para actuar desde la forma de absorción de nutrientes de la planta y de su ¿pero tú me vas a poner a comer solamente cacao? eso estoy pensando ¿qué comer? entonces hay mucho hay uso masivo 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 de glifosato en República Dominicana ¿no hay una regulación? no hay regular no se regula aquí en el país ya es molécula genérica cualquiera lo puede producir viene mucho glifosato de China pero es el mismo ingrediente activo la glicelina entonces ese producto las autoridades dominicanas ya que pongan su balda en remojo ¿pero eso no lo usan para una para bomba dinamita? no para eso es la glicelina ah ya si este producto que se usa masivamente en República Dominicana como quemante en toda la mayoría de los cultivos ya Alemania lo saca del mercado ya hay otros países también que están evaluando sacarlo del mercado pronto Alemania lo va a sacar del mercado en el 23 Estados Unidos también entonces lo que hay es que como nación protejamos a nuestros ciudadanos y podamos seguir los ejemplos de estas naciones desarrolladas y que se pueda proteger al consumidor la seguridad alimentaria no es solamente que usted tenga seguridad que va a comer arroz es que los alimentos que consuman sean sanos mira es interesante escuchar esas informaciones que tú nos suministras y que países desarrollados Fulvio estén tomando estas iniciativas creo que para el 2023 mucho tiempo todavía pero hay un tema comercial me imagino que también no pueden llevar estas compañías a las quiebras y todo eso se maneja hay que ser claro con esto y no ser muy romántico no pero que son cuatro años pero que hay un tema también de producción y demás entonces nos preocupa mucho porque como dice Francis bueno porque vamos a comer o sea que control yo tengo de lo que yo eligo en el mercado en el supermercado mira que que interesante la parte que tú pones aquí todavía hoy en día aunque existen las leyes regulatorias para el control de pesticidas hay regentes por ejemplo yo hice el curso de regentía para poder administrar o recetar productos químicos a cierto cultivo pero aquí lo usa todo el mundo no hay esa regular esa regular regulación de los productos químicos que actualmente se están usando en los cultivos y tú tienes en un ciclo de cultivo corto como son los vegetales 7 y 8 aplicaciones Dios mío usted se imagina lo que usted está comiendo 10 y 11 y 12 aplicaciones y así sucesivamente en los demás cultivos entonces esos químicos la mayoría tienen productos pesados minerales pesados que se acumulan en el cuerpo y producen cáncer no solamente el que estoy hablando del principio sino la gran parte de esos productos ya pesticidas que están encaminados a causar un efecto de daño o muerte a los insectos plagas también en dosis pequeñas se van acumulando en el cuerpo y van dañando también la salud pero así de esa forma también tenemos que afecta el medio ambiente porque no solamente es a la humana y contamina los suelos y contamina las aguas contamina los suelos y es que el paso del hombre por la tierra ha tenido sus consecuencias aunque hemos resuelto por una vía el tema de combatir plagas para producción de alimentos también nos hemos tomado en cuenta que ya debemos transformar el modo de producción y que hay mecanismo de combatir plagas sin necesidad de de tener en el mercado Monsanto entonces mira una cosa las plantas eléctricas en el mundo se están apagando muchas plantas eléctricas a carbón en cambio aquí nosotros le estamos abriendo pero todavía no ha sido posible abrirla tampoco no yo dice que está abierta una una dos años de atrás eso es lo que establece un país sin planificación tenemos un mensaje que hay Francis lo puede decir para en relación al tema saludar porque ya debemos de despedir la planificación en todo el orden tiene que ir integral por el bien y la salud de la sociedad eso es calidad de vida Reinaldo Sánchez nos dice buenos días a la fiscal de Villavasque debieran darle un trato similar del que ella le dio a decenas de ciudadanos inocentes a los que ella les arruinó su vida que ellos dicen que fueron cientos a ella que sabía más que nadie lo que estaba haciendo eso no tiene perdón de Dios por si acaso aquí no se le hace justicia tanta injusticia a la fiscal no le va a pasar nada debieran dejarla pasar aunque sea las fines de semana con los demás internos que bueno poder poderse expresar me gustó el comentario de Carolina gracias ahí está Reinaldo Sánchez el primo mira Reinaldo aunque se tenga un interés un deseo debemos mantener la institucionalidad y el debido proceso y el derecho en el caso de ella lo que yo explicaba es que ha tenido una función y hasta donde se está diciendo toda la verdad de ella porque es posible que ahora todo aquel que es un traficante y que fue agarrado va a decir que fue mentira porque a ella le están dando como quien dice la teoría del árbol envenenado si ese fruto que ella engendró el día de la peluquería es malo todo lo que ella ha emitido es malo eso habría que tratar no la estoy defendiendo simplemente que el trato a ella es un tanto diferido a los demás porque sería entonces llevarla a que la mate así es y no es posible que el estado luego que la tiene no le garantice su integridad porque hemos hablado que este es un estado social democrático y de derecho y la autoridad tiene la responsabilidad de conservarla con vida licenciado Flores San Francisco buen día no habrá sangre nueva la mentalidad del estado dominicano no le permite apreciar lo que realmente se necesita y si esos escándalos de narcotráfico continúa no se extrañen de que pronto haya una intervención internacional no creo que lleguemos hasta ahí pero si los casos no pueden ser que no le afecte buenos días me dice Manolo buenos días Manolo me gusta escuchar personas que hagan análisis sin simpatía política yo felicito a Carolina excelente reflexión muchísimas gracias Manolo y a todos los amigos televidentes que estuvieron en contacto con nosotros hoy viernes fulvio feliz fin de semana todos pórtense bien y el lunes nos vemos en una cita obligada de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana